¡Ah! ¡Qué peste! ¡Sevilla es una ciudad universal y la anfitriona del mundo en el 92! ¡Lungo de aquí fino al nuevo mundo! ¡Fato todo de lingotes! ¡Chao a todos! ¡Todo mercado es droga! ¡Fato! 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 ¡Y entonces le atrasan para eso estúpido que es la de a base de galletas! Vidrio, veo que te va bien. Los sevillanos no estamos muy acostumbrados a los términos medios. Oblesa, 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 oblesa. ¡Fato! 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 ¿Qué estás haciendo, Luis? ¿Cómo te has hecho rico en tan poco tiempo? Yo más que nada soy notario, doy fe.